El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturó a Walter David Mejía Carrillo como presunto responsable de la muerte de cuatro indígenas cancuamos el 8 de diciembre del año 2002 en el corregimiento de Atanque Cesar. Con una orden judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos mediante la Ley 600 de 2000, el CTI dio captura a Walter David Mejía Carrillo como presunto responsable de la muerte del mamo del cabildo cancuamo. Abel Francisco Álvaro Maestre, un labriego identificado como Alfredo Antonio Borrego, José Manuel Caceres Rodríguez y el agricultor Franklin Manuel Arias Arias. Los trágicos hechos tuvieron lugar el 8 de diciembre de 2002 en el corregimiento de Atanque Cesar, municipio de Valle Dupar, Walter David Mejía Carrillo. Fue judicializado por el delito de homicidio agravado en persona protegida, según lo establecido en la Ley 600 del 2000, que corresponde al anterior sistema penal. Según los elementos de prueba recopilados por las autoridades, Mejía Carrillo habría actuado como guía para una estructura perteneciente al bloque norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Supuestamente, este grupo armado ilegal fue conducido por él al corregimiento de Atanques, donde perpetraron una serie de crímenes atroces contra la comunidad indígena. La captura de Mejía Carrillo representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, así como un recordatorio de la importancia de perseguir y juzgar a aquellos responsables de violaciones graves a los derechos humanos en Colombia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.